Venga Chosen ahí con el Ese gantillo de Batman listo para tomar su presa Ova, sin perder la compostura Se queda detrás Dice, no, no queremos jugar ahí Ambos equipos decidieron jugar ahí Estaban de acuerdo No, yo no sé Viene aquí, viene ahí Buscando Ahora la Piraña Cortando, venga, tiene un poco de presión Abrir el espacio para que la Piraña pueda castigar Y Didi está en problemas Regresa desde el infierno, sí, vaya que sí lo hace Se le acaba el límite a Cloud Parecía que Cloud iba a salir Dispalado, señalado izquierdo Didi podría castigar Cuidado ahí Pineda suelta el límite Más vale intentar que No haber hecho nada Buena combinación Follow-up ahí Castigo otra vez de Violet con el OP La cobertura Compatúo ahí, no El mazo del pingüino Venía el panzazo de King Dididi Tratando de tomar el stock Josen Cargando Ese Downbeat con toda la furia de Violet Viene Follow-up al límite Uy ¿Será suficiente? Sí, fue suficiente Wow, el Armor alcanza a salvar Y se mete Roy ahí Ese Forward Smash Delicioso Estupendo Estupendo Exquisito Y viene Cloud ahí Cuidando muy bien Cualquier patricante Que sigue a escapar El equipo azul Vine y se niega a morir Después se va a caer Finalmente Hoy ahí Cuidado en la platita Y Dididi carga ese Forward Smash con toda la furia del pingüino que se carga Backer Follow-up de Roy No lo alcanza Vemos cómo puede castigar ahí Mova No logra No lo alcanza No lo alcanza Parecía que agarraba No Ya también Didi Si no, Gordon Más a la cara antes Josen saliendo disparados afuera Muy bien El Edge Guard de los Dioses con ese bando D Didi se come Ese neutral Bide Clown Lanzando afuera Castigo ahí por el Gordon Con el mazo Con el patric Con todo Ludi Se alcanza ahí Aguanta Llega para salvar Patui Gordo Gordo Espinoso Llega por ambos lados De este Padre Cobertura de Ova Buscando que Pilot No se acerque Viene el Spike Se antojaba mucho Por el Spike Ahí de parte de King Didi No alcanza a llegar Si queda Gordo Pilot pone en el otro Y recibe una mordidita De la planta preferida De todos los niños Roy Y en el crosslash Graffitis para Roy Alcanza a Dalen Pineda Estaba buscando regresar Con la cobertura de Ova Roy regresa cómodamente Y ahora pone al equipo Azul en comunicamiento Sobre una de las plataformas Ya se bajan Están listos Soltando sus ataques Y su crosslash Y Es el crosslash Viene mano a mano No Minera todavía tenía otra vida Haylet Está a nada Bueno que buenos combos Hay de King Didi Sin embargo cae presa De ese crosslash Un poco más de daño Follow-out de Chosen Solo logra tocar Leventemente la cabecita Del pingüino Open Otro open Vendrá otro tercero No va a alcanzar A conectarlo Se quita Chosen Uy Por el movimiento de las manos Parecía que ambos jugadores Buscaban algo más Chosen no alcanza a conectar Pero No para el backer Pero sí Uy Bonita conversión Uy Distosia Pero no fue tan eficaz Como hubiéramos querido Tiene el Maestro Y Toma el stock 1-0 El equipo azul se impone De momento Y el equipo rojo Tal vez busque una estrategia diferente Recordemos que Oba y Roy tienen Vamos a una buena cantidad Del roster Y por buena cantidad Digamos que 10% 6 personajes Más o menos Pues puede venir Lo que sea Pero no Parece que están Bastante Cómodos Con esta combinación Y Veremos que sale ahora Excelente Otra vez Battlefield Pero ahora con una canción Más épica El final de World of Light Y Chosen Quitando a Roy Inmediatamente Para que no le meta ruido Ahí a Pinera Pinera libremente No hay que hacer Con flash Roy Tratando de castigar A Chosen Y los tienen Donde los quieren Los tienen en medio Se le pasa la zafa El equipo rojo Sabe inmediatamente El peligro inminente En el que estaban Cuidado El patuy Estuvo a nada De pegarle a su compañero Pero ahora Logra darle a Chosen Roy tratando De limpiar a Chosen Y Pineda Muy atento Salvándolo por detrás Equipo azul Se agrupa Muy bien Poniendo a Roy En la posición Ahí desfavorable 110% Ya Debe cuidarse Como nunca No viene a ir Como compa Trude Cuidado Con el sobre smash Vení No se sabe No hay Hoy el día De los doces Se fue Chosen Acuanta el límite Con toda su alma Cuidado Cuidado aparecía el spike De parte de Cloud Patooy haciendo la cobertura Ova está en problemas Ahí Aguantando Muy inteligente El forward smash Chosen alcanza A tomar el stop Antes de que Roy pudiera quitar La cita La cita La cita Ahora va a tener El panzazo supremo Patooy Cobertura Sancando Equipo azul Uy Chirvike En el quinto infierno De Battlefield Dando ahora Chosen Oh que bonito Doble Doble ración De Patui Para el equipo azul Cargando Cargando Ahí el límite Aguanta el gordo Lo aguanta como un campeón Muy bien Pineda Regresando Delicioso Mazo Supremo Delicioso Maestro Toma el stop Y ahora Equipo azul Agrupándose Control del stage total Y Patui Tratando de romper Esa formación Impenetrable Del equipo azul Lo logra Ya tienen Viene para más placer Empiezan los combos De Pineda Pineda se revela Y mete ese Upper de la nada Aguanta con el backer Uy Ya van como tres Forward smash Es que Ovan aguanta Ahora no morir Y Pineda no le alcanza Viene para regresar Uy El miedo Fue más Que suficiente Para tomar El stop De Vigo El shoot break Quieren El máximo deshonor Quieren el máximo placer El equipo rojo Cuatro stops Contra uno Pineda tiene toda la presión Pero tiene también Toda la confianza Su antiguo main De smash cuatro Ya tomando el primer stop Tres stops Contra uno Y tomando el segundo stop Increíble Señores Dos a uno Parece que se lleva Doble secuestro Triple secuestro No se lo lleva Pineda muy bien Aguantando y tomando Castigando Y remontando Lo más importante Señores Parece que Gómez dice suficiente Quiere el spike Quiere la sabrosura Quiere la ricura Quiere todo Y lo carga Se lo controla Hoy Se saltará Muy inteligente Pineda Logra aguantar la presión Vende dos hits Del cross dash Aguantando Vende dos hits Veneno Veneno Y no Se nieva Cargando Para más placer Vende dos hits Vende dos hits Vende dos hits Uff Exquisito Parecía que Era una destrucción Total de parte Del equipo rojo Pero Vaya que le dio la vuelta Hermoso Ahora tomando El ruleset Tomamos un break Tratando de respirar Un poco más Joseph y Pineda Estaban muy divertidos Con la situación Se estaba Rifando Nuestro señor Pineda Y Veamos ahora Roy A ver No le va a gustar Sigue muy concentrados Tratando de banear Los escenarios Buscando Un contrapical Adecuado Para poder Darle la vuelta A esta situación Vaya que Hace un momento El cuatro stocks Contra uno Cuatro contra uno Y Turn Haciendo un baile Pero sale la mitad De Turn Es lo malo De estar grandote Dicen por ahí Esos brazos Misteriosos Y Los saludos De caballeros Listos Para empezar Este Segundo Tercer juego Ya Oh Que canción Tanto joven Para aquí Hermosa Vamos a Down and Vienen los El snipe Chosen Haciendo sus proyectiles Que Anima Hacke Haciendo sus proyectiles 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 Dene un poco de castigo De límite está de los señores De límite está de los señores Delicioso Mazazo directo al límite Claude no alcanza a soltarlo, en el primer stop Pies cancelando a ese La lanza deliciosa de Dimitri toma a su primera víctima en este juego Perdera de Constance, un pequeño por ciento que delicioso spike de parte de primera Alcanza a robar, una de las mejores razas Viene el follow up, vienen a la piñata Llamada a Lili, se safa inmediatamente Pineda ya está, dentro del escenario, dispone para más acción Para, Gary Graff, castigarse a Gary Graff de Ova El castigo ahí de Pantui, al lanzar a su compañía de Ova Tomando el segundo stop de Pineda, y el segundo stop de Chosen Aguantando ese, como cuarto o quinto forward smash de Pineda, que no da resultado Y aguantando ahora Pineda, ese ataque inminente, y viene ahí con... ¡Excelente! Que, muy buenos movimientos de parte de Pineda Quítanos a Gary Graff, metiendo al castigo, y aparte de defendiendo a su compañía Chosen hace los 1, Scarra en el escenario Scarra lo que tal, le da presión a Pineda, pero Ova lo sabe Ova sabe que el final, está vulnerable, con un stop cada quien Y parece al spike, un poquito más que Patria de entrada, cualquiera de los spikes El equipo rojo agrupándose muy bien, 3 stops, no pueden confiarse en cualquiera Que, como quiera en este momento, tendrá la ventaja absoluta Un poco más de calma, Ova Un equipo que pasa allá, y Patui termina el trabajo Que, buen juego de parte del equipo rojo 2 a 1, se llevan este set, y nos veremos, nos veremos en Winners Finals